El domingo recién pasado en horas de la tarde, detectives de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores Talca recibieron una denuncia por el delito de abuso sexual a una menor de 7 años de edad. En virtud de ello, se practicaron diversas diligencias de investigación, principalmente tomar declaración a la propia víctima, a los testigos y realizar trabajo en el sitio de suceso. Con estos antecedentes se logró ubicar e individualizar al imputado, un ciudadano colombiano de 45 años de edad. Llevaba dos años residiendo en nuestro país y se encontraba casado con la madre de la víctima, quien, ante la contundencia de los medios de prueba y la evidencia que mantiene nuestra brigada especializada, termina reconociendo su responsabilidad y participación no solo en el delito de abuso sexual, sino que además en el delito de violación a esta menor de 7 años de edad. Con esos antecedentes, el Ministerio Público logra gestionar, ante el juzgado de garantía de esta ciudad, la orden de detención respectiva para este ciudadano colombiano, que en el día de hoy, en horas de la mañana, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía para la respectiva audiencia de control de su detención. Gracias por ver el video.